El día de hoy nos acompaña la Secretaría de Salud y parte del equipo logístico que trabaja en el vacunatón. Es muy importante decirle al pueblo hondureño, como lo manifestó el presidente Hernández, este fin de semana es un nuevo fin de semana que tenemos que aprovechar los hondureños para ir a vacunarnos contra el COVID-19. Ya tenemos previsto efectivamente que vamos a hacer un vacunatón en algunos de los departamentos que tienen mayor incidencia ahorita en problemas de la pandemia. Son exactamente siete departamentos, Escortés, Valle, Comayagua, La Paz, El Paraíso, Choluteca y Olancho. Estos departamentos vamos a tener una jornada, la cual vamos a explicar ahorita en breve dónde va a ser, cuál es la dinámica, y va a ser una dinámica muy parecida a la que tuvimos este fin de semana en el Distrito Central. Ahora, hay un punto importante en el vacunatón. Ocupamos la participación solidaria de todos los hondureños. Ocupamos que las fuerzas vivas de los departamentos se involucren. Tenemos una cantidad muy grande de brigadas que estarán en cada departamento. Estas brigadas ocupan almorzar, ocupan desayunar, ocupan cenar, porque son jornadas extendidas. Así que hacemos una invitación a los alcaldes de cada uno de estos departamentos y municipios donde va a estar el vacunatón para que también nos ayuden con las fuerzas vivas y poder ayudar en la coordinación. El vacunatón no solamente tiene que ver con las brigadas que van a hacer las inmunizaciones, tiene que ver con todo un tema logístico. Tenemos que ir a las casas donde el familiar, donde el amigo, donde el primo, donde sabemos que hay personas que están en el rango de edad de 35 años en adelante, a sacarlos, sobre todo a las personas mayores, a que vengan a los puntos de vacunación. Y eso significa que la sociedad tiene que ayudarnos porque necesitamos todos colaborar con el vacunatón. Voy a darle la palabra a la Ministra Alba Consuelo para que les pueda explicar un poco más detallado. Igual la información va a estar a disposición de todos los medios de comunicación de cómo vamos a ir desarrollando este vacunatón para este fin de semana. Ministra. Muy buenos días al pueblo hondureño, buenos días a ustedes los medios de comunicación. Esta mañana es importante informar a todo el pueblo y a algunos departamentos importantes que se han seleccionado, ya los mencionó el Ministro Madero, que se han tomado como referencia para este fin de semana, donde vamos a hacer otra actividad de vacunatón. Vamos a estar en siete departamentos, incluyendo el departamento de Cortés, Comayagua, El Paraíso, Valle, Choluteca, va a estar con nosotros también Intibucá, La Paz, El Paraíso. Y en ellos, yo quiero enfatizar en esto, lo que queremos este fin de semana es llegar a esa población de 35 años en adelante. Y ustedes se preguntarán, pero si han estado vacunando. Sí, hemos estado vacunando, pero hay muchas personas de 35 años en adelante que se nos han quedado por ahí por varias razones. Unos porque no han podido por efectos de trabajo, otros porque no han tenido la oportunidad, inclusive estamos hablando del pasaje, del dinero para movilizarse, otros porque no han creído en la vacuna. Entonces, queremos hacer este gran esfuerzo de poder vacunar de 35 años en adelante. Y hay una justificación, aparte de que se han quedado, una justificación bien clara, y es que son estas edades las que se nos están muriendo en los hospitales. El registro de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud nos dice que las personas que se nos están muriendo son de 35 años en adelante. Y por eso queremos nosotros abordar esta población, protegerla tempranamente. Y siempre la pregunta es por qué estos departamentos, porque de ustedes es bien conocido, el epicentro está en Francisco Morazán, y ya las últimas dos semanas observando un incremento importante en el departamento de Cortés. Por eso vamos a actuar de manera rápida con esta estrategia, de manera que al último de agosto nosotros estaríamos aplicando una segunda dosis. Quiero enfatizar también en lo siguiente, en todos los puestos de vacunación seleccionados en cada uno de los departamentos, vamos a estar aplicando la primera y segunda dosis. Por eso toda la población tiene que tener, toda la población que se aplicó la primera dosis ya debe tener su carnet listo para presentarse a un puesto de vacunación según la fecha indicada y aplicarse esa segunda dosis para tener la cobertura que se requiere ahorita a efecto de atenuar o de aminorar el riesgo por esta enfermedad provocada por el virus. Esta mañana vamos a dar a conocer algunos sitios importantes que han sido definidos por las autoridades locales en cada uno de los departamentos. Para el caso en Comayagua, en Comayagua se han definido dos municipios, en el departamento de Comayagua se han habilitado varios sitios de vacunación, entre ellos la Escuela Vindel, la Escuela de la Sabana, Escuela Guadalupe Ulloa, el Instituto León Alvarado y por supuesto también uno de los establecimientos de la región de salud. En Cihuatepeque está habilitado el Centro de Educación Básica Alfonso XIII, la Escuela Colombia, Escuela Ernestina Flores y el Instituto Maximiliano. En el departamento de Valle, y escuchen bien toda la población del departamento de Valle, estará la vacunatón en dos municipios, Nacaome, en el Parque Central, en el gimnasio Panchón Guerra, la Escuela Francisco Morazán, Escuela Marco Aurelio Soto. En San Lorenzo está habilitado el Parque Benito y el Parque Central. En el departamento de Olancho se van a habilitar sitios específicos en los siguientes municipios. En Juticalpa podrán asistir al Estadio Juan Ramón Brevé, que ahí se van a habilitar más de 10 espacios para que usted pueda llegar ahí. En Catacama estaremos en el Instituto 18 de Noviembre, en San Francisco de La Paz se habilitará un sitio en el Parque Central, en el municipio de Campamento, el Instituto José Antonio Domínguez, en Salamá estará habilitado el Centro Social de Salamá para recibir esta población, en Patuca, en el establecimiento de Salud Nueva Palestina. A los habitantes del Paraíso van a estar activados varios municipios, Tupacenti, Trojes, El Paraíso, Danlí, Yuscarán, Moroselí. Las autoridades sanitarias de esta región van a estar informando los sitios ya definidos para que la población acuda a su proceso de inmunización. En el Departamento de La Paz estaremos en el municipio de La Paz, en el Instituto Lorenzo Cervantes, Escuela Varela, Parque Central y Escuela Carlos Sánchez. En el municipio de Marcala estaremos en el Salón, Almalenca y en La Paz probablemente estemos anunciando que se van a habilitar otros municipios con sitios específicos también de vacunación. En Choluteca estarán habilitados el Centro Evangélico Santidad, La Concha Acústica, Plaza del Maestro, Ciudad Mujer de Choluteca y la Universidad Católica. En el Departamento de Cortés, en el Departamento de Cortés y específicamente en el municipio de San Pedro Sula, hemos definido los siguientes sitios. Estaremos trabajando en el gimnasio municipal, en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, en la Universidad Tecnológica de Honduras, en la Universidad Católica, en el Centro de Salud de Fesitrago, Centro de Salud del Carmen, Centro de Salud Cofradía, Centro de Salud Chamelecón, Centro de Salud Rivera Hernández, Centro de Salud Calpules, Centro de Salud San Antonio de Chamelecón, Centro de Salud Las Palmas. Como pueden ver, solo en el municipio de San Pedro Sula, hemos habilitado más de 10 sitios para que la población pueda llegar. Además, en el Departamento de Cortés, van a estar habilitados todos los municipios con una vacunatón haciendo este trabajo con la contribución de los alcaldes municipales, las autoridades locales. Esta es una gran oportunidad para que toda esta población que se nos ha quedado ahí, mayor de 35 años, acuda en San Pedro Sula, sobre todo que tenemos una población que hace falta, esas edades de 35 en adelante, y esta es su gran oportunidad para que acuda. Y bueno, hemos habilitado sitios que ya los hemos mencionado en todos estos departamentos, ¿verdad? Y queremos decirle que no, no quiere decir que solo en estos departamentos. Durante toda esta semana, en toda Honduras, se está aplicando la segunda dosis. Por favor, no la pierda, ya están los mismos sitios donde se la vacunó, lleve su carnet y inicie y complete su proceso de inmunización. Así es que, de nuevo, recordándoles, recordándoles las edades mayores de 35 años y también reiterar que si bien es cierto la vacuna está siendo una estrategia importante para la Secretaría de Salud y el gobierno, no olvidar que la primera y más importante estrategia es el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, gel con alcohol, si no tiene, si lo tiene disponible y el distanciamiento físico. Por favor, recordemos, hay variantes circulantes de mucha preocupación, evitemos reuniones que no son necesarias, reunámonos solo para trabajar y guardando las medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Los horarios serán de 7 de la mañana a 10 de la noche. El vacunatón en todos los departamentos, ¿verdad? Y también tendremos una participación logística de las instituciones y ocupamos la ayuda de todas las fuerzas vivas de cada departamento. Esta es una operación muy importante para prevenir el COVID y ocupamos la ayuda y la participación de todos. Gracias.